Al concretar este proyecto, lo que logramos es, por un lado, dar seguridad a las personas que ingresan al predio, por otro lado, ordenar la circulación de los vehículos y, finalmente, resaltar los espacios verdes importantes que tiene la Facultad dentro del predio. El proyecto de ordenamiento vehicular de la Facultad arrancó por allá, por el 2015, cuando se comenzó a trabajar, para 10.000 metros cuadrados para el estacionamiento de vehículos, ya sea autos, motos o bicicletas. En una primera etapa, este espacio contempló algo más de 1.800 metros cuadrados de hormigonado y baldosas perforadas. Vamos a trabajar en lo que es los cobertizos para las motos, para las bicicletas. Vamos a trabajar con toda la iluminación del espacio. Ya se ha definido una iluminación que va a ser en híbrida, en la cual va a tener luminarias convencionales y, a la vez, luminarias solares. Y, además, completar en todos los 10.000 metros cuadrados el arbolado para dar lugar a lo que se planteó como espacios verdes o pulmones verdes en todo este espacio de estacionamiento vehicular. Estamos contentos, felices, por un logro importante institucional de mucha gente y de muchos años. Hoy rendimos cuenta a la sociedad de qué es lo que se hace con los fondos públicos, además de formar profesionales en la ingeniería, en la licenciatura, en la tecnicatura y en los posgrados. Y que lo que inauguramos hoy es un poco más que un sueño, porque concretar los sueños requiere de esfuerzo, requiere de decisión, requiere de acción política y nada se hace solo. Estamos orgullosos de poder seguir trabajando junto para el desarrollo de nuestra ciudad. Estamos orgullosos que, escuchando la necesidad de quienes producen, que son los que han hecho y hacen grande a San Francisco, sigamos haciendo un pequeño aporte para el desarrollo del recurso humano que nuestra gente necesita. San Francisco es una ciudad de trabajo. Y todo lo que podamos hacer para darle mayor valor agregado a lo que es inicialmente la producción primaria, nos encontrará acompañando. Agradecer a toda la comunidad, agradecer a estas políticas de estados municipales que contribuyen con nuestras facultades regionales y a todas las políticas públicas que entiendan que la universidad es parte de la solución para el desarrollo de una parte y una parte del problema. Gracias.